dividiremos todo esto entre a más 3 así que entonces en vez del entre voy a colocar así ya está entre a más 3 acá dentro el término que tiene mayor exponente es el a y acá es este lado a la 2 así que este a multiplicado por cuánto me da a elevado a la 2 primero con el exponente sería por a verdad porque acá a por a es a a la 2 ahora ojo con los signos acá invisible hay un más acá también más por más es más y acá siempre se va a colocar el signo contrario a lo que salga acá más por más es más y lo contrario es menos menos ahora a por a es a a la 2 y justo esto es lo que se quiere para que se eliminen ahora toca más 3 más a más por más es más sería más 3 a y acá menos 3 a el contrario en signo se eliminan estos ahora más 2 menos 3 signos diferentes se restan los números la resta de 3 y 2 es 1 y se coloca el del signo del mayor o sea del 3 o sea sería menos menos 1 menos 1 con el a o sea solamente menos a bajan todos los demás ahora este más a por cuánto y me sale un a como este primero un 1 verá ahora el signo cuál será a ver si colocamos menos más por menos sale menos y acá se coloca el contrario que sería más y si me conviene así que más a por menos 1 sería menos a y lo contrario más a ahora más 3 por menos 1 más por menos es menos o sea menos 3 o sea acá más 3 se pone signo contrario menos a más a se elimina acá también es como decir 3 menos 3 0 verdad así que el cociente sería a menos 1 esta es la respuesta no olvides que el residuo es 0 y listo respuesta a menos 1 que el residuo es 0 y listo respuesta a menos 1